Compañeras, compañeros, me dirijo a ustedes con muchísimo gusto. Estamos iniciando un año, un año más de lucha, de acompañar la Cuarta Transformación, de reflexionar y mirar atrás para motivarnos con todo lo que hemos avanzado, pero fundamentalmente de mirar hacia adelante, de asumir nuevos retos, nuevas tareas, de seguir avanzando en la revolución de las conciencias, que es la principal razón y el principal motivo de la lucha que distintas generaciones hemos dado a lo largo de esta gran batalla por transformar este país, por cambiar de régimen, por dejar atrás el sistema político y económico que excluye a las mayorías. Y hoy podemos decir con mucha felicidad que tenemos un presidente del pueblo y para el pueblo que ha cimentado en esta primera etapa, a mitad del camino, en esta primera etapa de su sexenio, un proyecto cimentado en el bienestar, en los proyectos de desarrollo, en un combate duro a la corrupción, a los privilegios, y por supuesto también en una política social que inicia por acompañar y por generar mejores condiciones de vida para quienes más lo necesitan. Vamos avanzando en el proyecto de nación, pero conforme avanzamos vemos también los retos a los que nos enfrentamos. No era suficiente con llegar al poder, necesitamos transformarlo absolutamente todo. Necesitamos seguir avanzando en la construcción de una nueva patria, porque la élite política, la élite económica, la élite mediática, incluso académica, que se beneficiaba de un sistema de corrupción, hoy sigue ahí, en resistencia a un cambio. Sigue tratando de generar estrategias que mermen y minen el proyecto de transformación. Por eso tenemos este año, además de las batallas electorales que tenemos como partido, seis elecciones a las gubernaturas, pero tenemos también una oportunidad importante para seguir militando en las calles, para seguir hablando, para presumir los logros de la Cuarta Transformación rumbo al proceso de evaluación en el que el presidente de la República se pondrá frente al pueblo. Por supuesto, de este lado queremos ratificarlo, queremos que siga, y queremos que este ejercicio se vuelva una práctica democrática y cotidiana en este y en los próximos gobiernos. Sabemos que la élite y los intereses creados harán todo lo posible por seguir poniendo en duda nuestro proyecto, por seguir inventando mentiras, por seguir difundiendo odio, pero con mucho amor, con mucho entusiasmo, nos toca seguir difundiendo los logros, organizarnos, formar parte de los comités, que es el principal órgano en el que podemos participar, articular, platicar en comunidad, organizarnos, salir a las calles, informar de manera creativa, de manera diversa, lo que significa nuestro proyecto, llamar a que salgamos a ratificar al presidente, y tenemos también hacia adelante una gran discusión pública de una de las reformas más importantes que para nuestro movimiento es significativa porque es una de las batallas que hemos dado durante muchos años. La lucha por la soberanía energética, por la soberanía nacional, es la lucha de muchas generaciones también que le apuestan a un país más fortalecido. La reforma eléctrica es de la que hablo, se ha abierto a una discusión pública que nos va a permitir, primero, entender la perversidad de los gobiernos pasados, cómo construyeron una reforma al servicio de intereses transnacionales y corruptos que fueron debilitando la empresa del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad, y que fueron generando condiciones para hacer negocios de unos cuantos, a costa incluso de altas tarifas para las y los usuarios. En ese sentido, esta reforma que ha propuesto el presidente está a discusión. Nuestros diputados están realizando foros informativos en sus distritos y cuando se discuta en la Cámara de Diputados, si la discusión pública permea a todas las familias y explicamos el sentido de esta reforma, solo va a quedar con mucha claridad que hay dos bandos. Quienes voten a favor de esta reforma por los intereses de la nación o quienes voten en contra porque están del lado de los negocios de unos cuantos que han saboteado y han saqueado a nuestra nación en el ámbito eléctrico. Por eso es muy importante seguir participando, seguir informándonos, seguir acercándonos a la formación política y a eso es a lo que les invito. Nunca dijimos que iba a ser fácil transformar este país. Hoy es una realidad, hoy la Cuarta Transformación avanza, el gobierno camina, el presidente se entrega día y noche para cimentar esta primera etapa de la Cuarta Transformación, pero siempre lo hemos acompañado y en la plaza pública siempre le hemos gritado que no está solo. Pues es momento de fortalecer nuestra capacidad organizativa, de seguir incidiendo en este proyecto de transformación y de seguir organizándonos. Si hay organización, si hay información, si seguimos discutiendo sin caer en la trampa de la derecha del odio y lo hacemos con mucho amor, con mucha solidaridad, vamos a seguir avanzando en la revolución de las conciencias. Y cuando la conciencia se asume como una acción cotidiana en el pueblo, no habrá medios de comunicación, no habrá intereses empresariales, no habrá ataques, no habrá odio que detenga el cambio que el pueblo de México hace ya un rato ha iniciado. Por eso, a eso les invito a pensarnos en este año como militantes de este gran proyecto, de seguir ocupando los espacios de participación, de incidencia, de organizarnos y de asumir la tarea que tiene un militante de la Cuarta Transformación y de Morena, que es informar, concientizar y organizarse. Muchas gracias.